La ganadería de Peñajara de Casta, Gijona, se encuentra en Cáceres. Fue en el año 1908 cuando Juan Contreras Murillo inicia la vida de esta ganadería con reses de Tomasa Escribano, de procedencia Pista Hermosa. Durante su historia han pasado por varios propietarios, lo que ha motivado una riqueza de encastes, entre ellos el reconocido encaste Baltasar Iván, con el objetivo de conformar el tipo de toro deseado. En 2017 el empresario talaverano Antonio Rubio Sánchez se hace con la propiedad de esta ganadería, manteniendo de esta forma el encaste y linaje de las reses. Gracias por ver el video.